Bien, ya estamos continuando con esta serie de videos, el K-17 que son las leyes de la salud óptima, las leyes de la salud que van a llevar a tu vida una salud óptima desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual, es una salud óptima. K-2, es la ley de la salud número 2, te invito a ver los videos anteriores, te invito a ver los videos que siguen, son 17 leyes, son muchos videos los que estamos elaborando para hablar solamente de las leyes de la salud y vamos a desmenuzar ahorita, hablaríamos de los 7, continuos todas las leyes y después desmenuzaríamos una por una de las leyes y te invito a continuar viendo estos videos. K-2 es el agua, ¿qué tan importante es el agua en tu vida? Tu cuerpo, dos terceras partes es agua, ¿sí? Igual que el mundo, dos terceras partes del agua son agua. Lo más importante del agua es que te va a ayudar a controlar tu temperatura del cuerpo, gracias a ella no hay cambios bruscos de temperatura en tu cuerpo. K-2, segundo, te va a ayudar a llevar los nutrientes a cada una de tus células. K-3, tercera, va a haber un balance hídrico, no perder mucha agua. K-3, otra razón es también para limpiar, que es muy importante dentro de tu salud es limpiar tu cuerpo. Por medio del agua se transportan todos los desechos de tus células y tú los puedes eliminar de tu cuerpo. El agua es muy importante entre eso. Hay otras razones por las cuales ocuparías tomar agua, pero ahorita lo más importante es esto. Y ocupamos que sea agua en cantidad y en calidad. En calidad, el agua normal, el agua más sana para ti es un agua de manantial, es un agua que tiene electrolitos. Que el agua cuando ya se embotella, se le han ido quitando las sales. ¿Por qué le quitan las sales? Porque un agua viva es un agua que trae la vida y es un agua que se pondría a ver de luego luego y por eso le han ido quitando las sales. Pero el agua que tú tienes, el agua que tú consumes en garrafas o todo eso, tú le puedes adicionar algunos compuestos naturales o algunos compuestos para que esta agua se vuelva con un poquito más de electrolitos. Y esto va a ser más puro, va a ser más saludable para tu cuerpo. Esa es la de calidad. En los siguientes videos vamos a hablar. No te pierdas los siguientes videos. Y en cantidad, ¿cuánta agua? Dime, don Calanchoe, ¿cuánta agua debo consumir? Tu peso, hay que dividirlo. Si es en kilos, lo vas a dividir entre 7 y eso es la cantidad de vasos que consumirías. Si tú pesas 70 kilos, entre 7, 10 vasos de agua de 200 mililitros consumirías al día. Si lo vas a dividir entre, si tú pesas en libras, sobre todo en ciertos países. Entonces, si son libras, se divide entre 10 y 6, ¿sí? Y tú vas a saber cuánto es la cantidad de agua que vas a consumir. Te recomiendo que estos pasos con agua los tomes de forma regular en todo el día. Y esto te va a llevar mucha salud. Es importante que tomes en cuenta que esta agua es pura. No refrescos, no jugos, no bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas quitan agua de tu cuerpo. Hace que no puedes absorber los nutrientes, no puedes absorber los principios propios del agua, los electrolitos. Por ahorita le vamos a dejar aquí. No te pierdas los siguientes videos donde estamos hablando de este 417 que son las leyes de la salud. Nos vemos en el siguiente video. Oro y miel, para ti tu familia, siempre.